Bueno, lo comentábamos en nuestros titulares, tiene que ver sobre ese nuevo enfrentamiento que se ha registrado en Arequipa y que ha dejado varios fallecidos. Esto ha sido justamente en el distrito donde están estas minas de Copacabana y la de los vientos. Nuestro compañero Javier Rodríguez está en el lugar para que nos pueda actualizar toda la información, que nos cuente qué es lo que ha ocurrido y que si ha habido algún tipo de reacción por parte de la autoridad, por parte del Estado. Javier, muy buenas tardes, estamos contigo para que nos des toda la información. Muy buenas tardes, Pilar. Lamentablemente este hecho ocurre en la provincia de Condesuyos, donde la minería informal abunda. Y es que en esta labor minera en el distrito de Iquipi, Río Grande, es donde un número indeterminado de personas han llegado con dinamita, con armas y han atacado este campamento minero. Hasta el momento, según los regentes de este campamento, no se tiene un número determinado de personas fallecidas y heridas. La policía está tratando de llegar al lugar, porque esto dista varias horas desde la comisaría más cercana. Sin embargo, lo que sí están trasladando a cerca de 25 heridos que han resultado de este ataque y están siendo llevados hasta los pueblos más cercanos donde hay centros de salud. Bueno, y es una situación que preocupa y que da cuenta del olvido por parte del Estado. ¿Es la primera vez que se registra ese tipo de enfrentamientos o es cerca al lugar donde ocurrió un hecho similar? Es cerca a todo este sector de Iquipi, Río Grande. Constantemente hay enfrentamientos entre la minería informal por tratar de apoderarse de las labores mineras. Hay una rencía bastante fuerte en todo este sector y lamentablemente una vez más se registran enfrentamientos. Aquí han atacado con dinamita, han atacado con armas, tratando de intimidar primero para luego posicionarse, invadir de las labores mineras. La policía lamentablemente no tiene una presencia en estos sectores y recién ahora ocurridos los hechos, están tratando de aproximarse al lugar. Claro, y ojalá que no sea como la vez pasada. Javier, tú lo debes recordar perfectamente que la autoridad policial tardó muchos días en llegar a ese lugar en conflicto. Sí, y luego se ubicaron los cuerpos en otros sectores, en los barrancos, entonces lamentablemente esta situación es reiterativa en la zona. Disculpa, lo que no me quedó claro, ¿ya hay una cifra de fallecidos o todavía todo está en desarrollo? Está en desarrollo, no se tiene aún cifra de fallecidos de este enfrentamiento, lo que sí ha informado que son más de 25 los heridos. Perfecto, Javier, muchísimas gracias por la información y desde aquí, desde Estación Central, hacemos este llamado a la autoridad policial, al ministro de Interior, para que se adopten todas las medidas para que se llegue al lugar cuanto antes para poder tomar control de esta situación. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Javier Rodríguez desde Arequipo.